Ya yo, ahí estamos, comidito El de Sombrerito Coqueto Ahí estamos Así que Tomamos a ir disfrutando con más saborcísimo De lo bueno que estamos preparando para todos ustedes Y esto que dice William Ramírez Para aquellos que no lo han peludo Quítenselo Oye mi mamá, vení con Rocío Porque Rocío, venó mi perrito Un perrito peludito y muy bonito Que yo lo quiero como si fuera un hijo Yo lo cuidaba, lo acariciaba Yo lo besaba y también lo peinaba Oye Rocío, pude lo que te pasó Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque ay Yo no lo quiero, peludo Ya no se usa, peludo Yo lo aborrezco, peludo Se ve muy feo, peludo Porque ay Ya no se usa, peludo Ya no lo quiero, peludo Yo lo aborrezco, peludo Se ve muy feo, peludo Porque mi mamá, vení con Rocío Porque Rocío, venó mi perrito Un perrito peludito y muy bonito Que yo lo quiero como si fuera un hijo Yo lo cuidaba, lo acariciaba Yo lo besaba y también lo peinaba Oye Rocío, pude lo que te pasó Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque ay Ya no se usa, peludo Ya no lo quiero, peludo Yo lo aborrezco, peludo Se ve muy feo, peludo Porque ay Ya no se usa, peludo Ya no lo quiero, peludo Yo lo aborrezco, peludo Se ve muy feo, peludo Peludo no lo quiere, buchi, buchi, buchi Peludo no lo quiere, buchi, buchi, buchi Peludo no lo quiere, buchi, buchi, buchi Peludo no lo quiere, buchi, 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 buchi Peludo no lo quiere, buchi, buchi, buchi Peludo no lo quiere, buchi, 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 buchi Pero no, 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 no Un saludo especial ahí para las dos señoras de la Chachona 503 Ahí en el canal oficial, ¿verdad? Y también a Raíces Chachonas de Aburazán ¡Hey, señor! Sus especiales ahí, ¿verdad? Cuidado, bañista, se viene el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado, bañista, se viene el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Se perro en la playa, muy seguido se marina Es el cual lo mal nacido, asesino con olor Y por eso que les digo que tengan mucho cuidado Cuando vayan a la playa, se anda a ser bien tiburón Cuidado, bañista, se viene el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado, bañista, se viene el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Saluditos especiales ahí, a la página de Raíces Campiranas ¡Hey, hey, hey, hey! Remitiendo en vivo, señores Cuidado, bañista, se viene el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado, bañista, se viene el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado, bañista, se viene el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Saluditos especiales ahí, a la página de Raíces Campirana Los novios en la ciudad necesitan ir los salones Los rancheros con sus fiestas allá por los callejones Los ricos en la banqueta a pantalla con chequera Los pobres por las veredas enseñando la cartera Te toca a los alameras, se baila el calabaciano En el rancho guarachazo y en lo oscuro rebegado En las alas albicorales y en el pato chicadores En el rancho desvelado y en el pueblo veladores A veces me siento y pienso y a veces nomas me siento Hay veces nomas me asomo y me meto mas adentro Ya con este me despido dispensen la revoltura Les dejo esta mamacita y ahí le ponen la revoltura Y siga el sabor señores ¿Cuál otra me dieron? Bueno dice que es María Elena señores vamos a dar la complacencia Bueno señores ¿Qué le pasa al violinista? Se cree María Elena se le levanto la fuerza Ahora si señores anda picado con el del sonido ¿Qué le paso? ¿Qué le paso? No, es la de enojado ¿No? No, es la de enojada Bueno, bueno señor Y esto es lo que dice ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay mamacita! A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo que aceptaré Que te esperaba en mi corazón Y por las noches ya te doñaba Porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Estar con ella en misión María 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 Elena María María Linda Morena María 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 Elena María María Linda Morena María 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 Elena María María Linda Morena ¡Sí! Quiero besar su lindo pelo Quiero besar su lindo rojo Qué lindo pelo, qué lindo son Pero más lindo tiene su sabor Venme de vivo con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosas sean flores Ven en un brazo linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches ya me soñaba Yo yo deseaba adorarte mi amor María 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 Elena María María Linda Morena María 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 Elena María 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 Elena María 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 Elena María 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 Elena María María Linda Morena Quiero besar su lindo pelo, quiero besar su labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene sus ojos Ya me despido con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre haré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena ¡Rico! ¡Rico! ¡Gracias!